El que ha nacido curioso, el que ha nacido virtuoso de haber nacido en tu pueblo El delegado te dice que tus mujeres son lindas, el delegado te dice que tus mujeres son lindas Igual de la gloria, la gloria de este gran puerto de Ecuador Chimpón, la llame de amor, chimpón, el delegado Chimpón, la llame de amor, chimpón, el delegado Chimpón, la llame de amor, chimpón, el delegado El delegado te dice que tus mujeres son lindas Chimpón, la llame de amor, chimpón, el delegado Ella pita la pena, la puta, la mamarita, la luz del delegado Chimpón, la llame de amor, chimpón, el delegado Como la gata, linda y linda, en el cielo, es la que osa Chimpón, la llame de amor, chimpón, el delegado El delegado te dice que tus mujeres son lindas Y Para tus venideras, quédate el ojo, la resistencia es la que te gaste el cañón. Salve el ojo, salve el ojo. Salve el ojo, salve el ojo. Salve el ojo, salve el ojo. Salve el ojo, salve el ojo.